Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy quisiera mostrarles esta colección de Helados Holanda de 1992 de Kobe, este personaje, esta mascota de las olimpiadas de Barcelona 1992 que también hicieron una caricatura, entonces vamos a checar estas 9 figuritas y un llavero, un momentito, son 2, 4, 6, 8, no, estaba equivocado, 10 figuritas más un llavero, entonces vamos a checar de una por una. Bien amigos, pues vamos a comenzar esta colección con el karate, creo que es karate o judo, cualquiera de los dos, de cualquier forma esta es una figurita muy simpática y que es de mis favoritas. Ahora continuamos con el básquetbol, que esta figurita la tuvimos en los tiempos de la promoción, la mayoría las conseguí en chácharas y esta la conseguí en la promoción, entonces es una figura que ha estado conmigo la mayor parte de mi vida. Ahora vamos con levantamiento de pesas, sí, pues aquí está el buen Kobe haciendo su mejor esfuerzo para ganarse una medalla, y pues no es mucho peso lo que se le ve ahí, pero está haciendo el esfuerzo. Ahora es el turno de el esgrima, aquí pues Kobe está pues ya caracterizado, está realmente en personaje y preparándose para la batalla. La verdad es que esta era una muy bonita colección y pues extraño esos tiempos en donde se tenían que canjear cosas para las figuras, actualmente de repente siguen saliendo esas cosas, pero ya no son tan buenas como antes, al menos en lo que respecta al canjeo. Ahora es el turno de Kobe en el hockey, está concentrándose para meter un gol y se nota que pues la verdad es que sí, sí se preparó el buen Kobe. Seguimos con el lanzamiento de Garrocha, aquí pues el buen Kobe está vestido de amarillo y está muy contento, la verdad es que la está pasando muy bien, como es lo que se debería de hacer en los Juegos Olímpicos. Ahora es el turno de Kobe tenista y pues la verdad es que lo caracterizaron muy bien, ya que se le ve así como la cara de jugador profesional de tenis, aunque solamente su rostro eran dos rayitas y una sonrisita, pero de cualquier forma un simpático personaje. Ha llegado el turno de Kobe boxeador y pues está disfrutándolo, en este caso no está tan concentrado como debería, ya que pues es un duelo muy importante, pero aquí lo tenemos. Ahora tenemos a Kobe baseballista, esta también es una de mis figuras favoritas, muy simpático el buen Kobe y pues listo para un home run, ya con la bolita pegándole al bat. Y bueno, dejamos al último el deporte más popular del mundo, el fútbol, quizá no sea tan popular en lo que respecta a las olimpiadas, pero en lo general es el deporte más popular que existe y aquí Kobe lo sabe y está preparándose también para meter un gran gol. Ahora tenemos aquí a el buen Kobe, ya sin portar pues ninguna vestimenta, aquí lo tenemos girando, lo estoy sosteniendo porque es un llaverito y pues aquí está, ay jole, el buen Kobe con el símbolo de las olimpiadas, aquí está muy feliz portando nada, pero es un personaje entonces no pasa nada y bueno, faltaron algunas disciplinas muy importantes como son las carreras o la natación, que pues son de las más populares, pero pues por motivo de pose quizá por eso no la consideraron. Bien amigos, pues eso sería todo por el día de hoy, no olviden suscribirse y dejen en los comentarios cuál fue su figurita favorita, cuál es su deporte favorito de los Juegos Olímpicos y también si vieron las olimpiadas de este año en París, en Francia. Bien amigos, eso sería todo, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Hola soy Kobe y en mi programa os voy a hablar de todo lo que me gusta.